Acompañan el presente vuelo a nuestro ofrendador, que es el capitán Alejandro González, de Santiago de la Universidad de Caballada de Yaquiñones. Presentamos con el gran saludo de bienvenida hasta su vuelo 9.099, en la ciudad de Bucaramanga, aeropuerto del restaurante Maronero. Ahora sin información, hemos cruzado el momento dejando la población de Sarayla. Vamos directo hacia la ciudad de Bucaramanga, generados con 20.000 pies y promedio de velocidad de 540 kilómetros por hora. Hemos ido, vamos dentro de poco a estar iniciando el cruce en la cordillera oriental. Vamos a encontrar en Sobreestal, particularmente, y obtenemos bastante nubosidad. Es probable que experimentemos turbulencia en la lluvia. Recomendamos mantener su cinturón de seguridad debidamente ajustado. Esa turbulencia no tiene riesgo para nuestra operación, pero sí puede para su seguridad física. Según riesgo, por lo cual recomendamos mantener su cinturón de seguridad bien ajustado. Estamos estimando nuestro aterrizaje en el aeropuerto internacional de Paro Negro. A 5 de la tarde y 57 minutos, nos encuentran operando normal de seguridad mayor de 10 kilómetros. De temperatura de 27 grados en minutos. Me agradecemos a ustedes por la cruz de Fly. Esperamos que nos vuelve a tener una excelente tarde. Gracias por su atención. Gracias.